Tras el paso del huracal Nora por la costa michoacana y las fuertes lluvias remanentes que dejó, causaron en el estado el colapso de tramos carreteros, así como deslaves y derrumbes e inundaciones en diferentes municipios. Las fuertes tormentas y la humedad también provocaron el desbordamiento de ríos, así como caída de árboles y derrumbes en carreteras. Ante esta situación, el Comité Estatal de Protección Civil de Michoacán solicitará la declaración de emergencia en apoyo a la población de cinco municipios afectados por el paso del huracal Nora. Los municipios de Arteaga, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Aquila y Coahuayana son donde el fenómeno natural provocó severos daños. El gobernador Silvano Aureoles Conejo explicó que en esas zonas hubo considerables afectaciones en viviendas, puentes y vías terrestres que no se resuelven rápidamente y que mantienen a la ciudadanía en la intemperie. Consideró que la solicitud de emergencia ayudará a las familias damnificadas y a restablecer las carreteras dañadas por las lluvias que dejó el meteoro el fin de semana. Enfatizó que la coordinación y disposición entre autoridades es necesaria para actuar y atender a la población de zonas donde hubo inundaciones o deslaves. Reportó para Canal 6, Jorge Alejandre.